Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Si quieres conseguir amuletos exclusivos, los cuales aún no puedo mostrar porque no están disponibles para mostrarlos Pues tienes que venir a mi canal de directos, que es llamado Caramelo Barra Baja Ninja En este caso te van a saber verme y durante el tiempo que esté con el Rainbow Six Extraction Habrá otros pasos activos, ¿vale? Estaremos a partir de las 6 de la tarde Son las 5 menos 10 cuando estoy grabando esto, cuando lo publiques serán las 5 y cuarto más o menos ¿Vale? Así que tendréis unos 45 minutos, ¿vale? Más o menos que esperar hasta verme en directo ¿Vale? Lo he dicho, a las 6 estaremos en directo con drops de Rainbow Six Extraction Me han dicho que en esta página aparecerá, pero de momento no aparecen, digamos, los drops ¿Vale? Lo que viene siendo los, pues eso, los amuletos que nos van a dar o lo que nos vayan a dar Yo de momento no lo sé, lo único que me han dicho es, a partir de las 6 tienes drops Y yo, perfecto, quedan, no lo sé, tal cual, ¿eh? Pero bueno, en este caso vamos a estar jugando a Rainbow Six Extraction Que sacaron actualización, sacaron un nuevo parche el día 10 de este mismo mes, hace dos días Hoy también sacan un nuevo evento, ¿vale? Lo estuve jugando con Driz y con Pablotas hace unos días Así que, pues eso, la verdad es que es guay Como ya sabéis, tengo un canal de Rainbow Six Extraction Así que si queréis saber más sobre todo esto, ¿vale? Pues en mi canal de Rainbow Six Extraction Aquí tenemos todo, ¿vale? Tenemos por aquí todas estas cositas, tenemos ahí videitos, no sé qué Es buena mierda, la verdad, ¡ay! Buena mierda, buen mantecao Así que nada, mi gente, os lo he dicho, vídeo cortito Os estaré esperando por allí, ¿vale? Por cierto, algo que no he dicho es que en mi canal de Twitch Creo que era este, ahí estamos En mi canal de Twitch estamos haciendo sorteos, ¿vale? Tenemos dos abiertos Uno es para suscriptores Es decir, para la persona que se dedica aquí a dejarme su Prime O gastarse ahí los lereles Ahí, los euros ahí a tope Para, pues eso, para apoyarme económicamente O para seguidores, ¿vale? También hay otro sorteo para seguidores Que en este caso los seguidores lo único que tienen que hacer es verme en directo ¿Por qué? Porque a más tiempo que hay en mis directos Más caramelos o melocoins ganan Es decir, tenemos un sistema de puntos del canal en el canal, ¿vale? Y en este caso pueden comprar con esos melocoins O con esos puntos del canal pueden comprar tickets Los tickets son como si fueran, pues, entradas para el sorteo, ¿vale? Puedes comprar hasta 5 al mes Y, pues, a más tengas, obviamente, pues, más posibilidad ¿Vale? Al final del mes haremos el sorteo Y, bueno, en fin, mi gente Obviamente disponible para todo el mundo Este sorteo es dinero en Paypal ¿Vale? Dinero, iba a decir, dinero efectivo Pero, bueno, no efectivo porque todo es por Paypal, ¿vale? Son 50 euros para los followers En este caso el sorteo de seguidores Y 75 para suscriptores ¿Vale? Es decir, tenemos dos sorteos Sorteos de suscriptores Son 75 euros por Paypal Y el de seguidores son 50 Lo he hecho así esta semana O este mes, mejor dicho Porque no me ha dado tiempo a prepararlo ¿Vale? De normal regalamos O nos regalamos, sorteamos algún teclado Ratón, unos cascos Algún mando Algo del estilo ¿Vale? De hecho, uno de los torneos Os torneos, a ver si Uno de los sorteos más tochos que hice Fue de, literalmente Dos Playstation 5 La verdad, justamente cuando salieron Pero, bueno, no voy a hacerlo Porque creo que de momento No hay stock de Playstation 5 Así que de momento a esperar ¿Vale? Pero, bueno, lo he dicho Gente, os espero a las 6 Aquí en mi canal de Twitch Caramelobarajaninja Por cierto, como dato En Twitch, ¿vale? Jugo de todo Y de todo me refiero a de todo ¿Vale? Como vais a ver justamente por aquí Ahí se carga Vamos a darle a todo He jugado hace unos días Y estuve intentando jugar a Harleen A el Battlefield Harleen Pero no me dejaba jugar Una puta mierda, la verdad De hecho, estoy aburrido A ver si me deja No me deja Jugué a The New Year Sin Superliminal Stranded Deep The Stanley Parable Estoy jugando a League of Legends Estoy jugando a Icarus En fin, estoy jugando aquí de todo De hecho, también estuve aquí entrenando Solo que ahora no entreno en directo La verdad, porque viene mi hermano Y viene muy pronto Y, en fin Estoy siempre muy apurado Y tardaremos más Pero, bueno Estoy entrenando ahora y todos los días ahí Después de comer Literalmente como a las 2 Dos y poco Y a las 3 y media Ya estoy dándole durete Pero bueno, gente Por cierto Como dato Como dato, ¿vale? O sea, totalmente rando Mido 1,74 Y peso 92 kilos Estoy obviamente muchos kilos Por encima de mi tal Y la verdad es que estoy bastante Estoy grande, la verdad Pero obviamente estamos en una fase de volumen Me gustaría definir un poquito Pero de momento vamos a Vamos a coger esa rutina de entrenamiento ¿Sabes? Pero bueno 92 kilacos Tú, bof Te hago así Te pego un cabezazo Madre mía, como un yo Gente, lo he dicho A las 6 en mi canal de Twitch Caramelo Barraja Ninja Para vincular la cuenta Pues venís al directo Y en este caso Estaré preparando el Pues un enlace, ¿vale? Porque entiendo que será por un enlace Ya que no nos han dicho nada Esto es así de sencillo Gente Adiós Buenas tardes Claro que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!